Señor, ¿a quién iremos? Solo Tú tienes palabras de vida, palabras de vida. Bendiciones en este día viernes 18 de mayo para cada uno de nosotros. Dejémonos llenar completamente por la compañía de Dios a través de su Espíritu Santo a puertas de celebrar Pentecostés en la Iglesia. Hoy nos encontramos aquí en Palabras de Vida para meditar el Evangelio de San Juan en el capítulo 21. Maravilloso momento en el que el Señor Jesús se aparece a orillas del lago de Tiberiades a los discípulos. Pero la escena del Evangelio de hoy se centra en las tres veces que Jesús le pregunta a Pedro si verdaderamente lo ama y le encomienda tres veces la misión de apacentar a su rebaño de cuidar a las ovejas. Si bien nos podemos acordar de la pasión del Señor tres veces cuando Jesús estaba en el pretorio, allí ante el juzgamiento del procurador, le niega a Pedro tres veces delante de varias personas. Lo interesante de esto es que ahora en el lago de Galilea, posterior a la resurrección, el Señor quiere sanar a Pedro de ese rencor, de esa herida que tiene en su corazón, de esa decepción personal de no haber sido capaz de haber sido fiel al Señor en los momentos en que el mismo Jesús se lo había señalado. Pedro tenía esa herida grande y necesitaba sanarla porque lo que venía después de la resurrección era la predicación en muchísimos lugares. Y el Señor llega hasta donde él y tres veces le pregunta para que Pedro se sane tres de tres. Qué interesante el proceso que Jesús hace con Pedro, pero muy interesante también el proceso que él quiere realizar con nosotros. En la medida en que nos identificamos como sus discípulos, nos acercamos a él, él se encarga de sanar nuestras heridas para toda la misión, para que seamos capaces de cumplir la misión que él nos quiere encomendar. Feliz fin de semana, que el Señor los acompañe en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén.